Una vez finalizada la fase de grupos de la Eurocopa, vamos a ver la predicción que hice de los grupos de ella. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer el reaccionando a la predicción de los grupos de la Eurocopa. Ya sabéis esta serie que tenemos de hacer la predicción y luego reaccionar a esa predicción para ver cuánto se ha acertado, cuánto se ha fallado. Ya sabéis que en la Champions hicimos lo mismo y tal. La Champions este año no ha ido del todo bien. Podría haber estado mejor, sinceramente. Tuve bastantes fallos, más aciertos que fallos, pero dentro de esos fallos hubo algunos que me sentaron especialmente mal. Porque bueno, podía haber dado alguna sorpresa y no la di. Vamos a ver si la Eurocopa ha estado más acertado o sigo por el mismo camino este año. También he de decir que he hecho una predicción de los octavos ya, lo tenéis en el canal por si no os habéis dado YouTube o no lo habéis visto todavía. Tenéis aquí arriba en la tarjetita el vídeo que acabo de subir antes de este, haciendo la predicción de octavos para que lo vayáis a ver, ¿vale? Así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a ir directamente a ver lo que dije de los grupos de esta Eurocopa. Venga, ya lo tenemos por aquí, así que vamos al lío. Por aquí los grupos hay que ir seleccionando quién pasa primero, segundo o tercero. Empezamos por el grupo Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Vamos a poner primera Alemania. Vale. Vamos a poner segunda Suiza, tercera Escocia y cuarta Hungría. Mira, me lo cogen ya como a cuarta Hungría, no hace falta colocarlo. Casi, casi, ¿eh? Vamos al grupo, bueno, tengo dudas entre Ucrania, o sea, perdón, entre Hungría y Escocia, pero creo que voy a poner por delante a Escocia, que si no me equivoco fue la que estuvo en el grupo con España y se lo puso bastante complicado. Vamos a ver al grupo de... Oye, pues este primero casi lo clavo porque Alemania pasa primera, Suiza pasa dos segunda, lo único es que Escocia ha pasado finalmente última y Hungría se ha colado. Fíjate que salvo mi sorpresa que pensaba que Hungría iba a hacer cero puntos o uno como mucho y ya, y al final ha hecho tres puntitos Hungría y Escocia solo uno. Fijaos que en el clasificatorio nos dio bastantes problemas y luego en la Eurocopa pues no ha sido capaz. Pero bueno, los dos primeros que son los más importantes los he clavado y además en el mismo orden. Así que, perfecto, vamos a por el de España. España es el grupo, diría que más complicado de... Bueno, espérate, espérate, el grupo D también, ojito, el grupo D tiene cositas. Grupo de España. Buah, aquí tengo muchas dudas, eh. ¿No voy a colocar a España o Italia primero? Tengo muchas, pero que muchas dudas. Voy a colocar a España, perdón, a Italia primera. Voy a colocar a España segunda, a Croacia tercera y a Albania cuarta. El único fijo que tengo en este grupo es Albania. Bueno, entre Italia, España y Croacia sinceramente tengo muchas dudas porque Italia es verdad que ha mejorado respecto a los últimos años. Pues no. No sé a qué nivel habrá mejorado. Y luego Croacia, a ver, Croacia lo mejor que tenía hace años era Modric, era Rakic y se han ido haciendo mayores y obviamente no está en el mismo nivel que antes. Pero bueno, sigue siendo una selección muy contundente y muy difícil de superar. Así que, de hecho, nos enfrentamos a ellos en el primer partido de la Eurocopa. Así que veremos en función de lo que ocurra cómo va el grupo. Pero bueno, recordemos que pasan los cuatro mejores terceros. Bueno, pues aquí la hemos cagado ya. Bueno, sí que es verdad que los dos primeros son los que han pasado, pero en distinto orden. En el primer grupo me equivocaba con Escocia y Hungría, aquí me equivoco con Italia y España. España pasó primera con nueve, Italia segunda con cuatro, Croacia tercera con dos y Albania última con uno. Un fallito en cada grupo no está mal porque al fin y al cabo estoy acertando los que pasan. Lo que pasa es que en este caso, pues en distinto orden. Y en el otro ni Escocia ni Hungría han pasado, así que podríamos decir que pleno en el otro. Vamos con el grupo C. Croacia se queda fuera. O sí, ya veremos. Seguimos con Eslovaquia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Bueno, aquí creo que colocar a Inglaterra primera es lo más fácil. Entre Dinamarca y Serbia tengo muchas dudas. Voy a colocar a Dinamarca segunda. ¿Bien? Serbia tercera y Eslovaquia... Bueno, ya está puesta. Eslovaquia... Eslovaquia no Eslovania. Cuarta. Luego en el vídeo me lo dije. Bueno, en este tercer grupo igual. Las dos primeras clavadas. Lo único que Eslovenia al final pasó tercera y Serbia cuarta. Es lo único que me esperaba más de Serbia, sinceramente. Y al final quedo cuarta con dos puntitos. Pero oye, sigo clavándole el momento. Inglaterra y Dinamarca en el mismo orden, ¿eh? Ni tan mal. Aquí ya sí que la voy a cagar. Seguro. En el grupo de Francia. Ya veréis por qué. En el grupo de Francia, Holanda, Polonia y Austria. Vaya tela. Encima Austria va sin Álava. Bueno, Francia primera. Holanda... Perdón. Holanda segunda. Ala. Polonia tercera y Austria cuarta. Madre mía. Aquí hay muchas dudas en exceso. Igual Francia podría pecho friar con Holanda. No sé, es que Holanda tampoco la veo muy, muy, muy potente. Claro, a ver, lo estoy haciendo sin sorpresas. No estoy poniendo ninguna sorpresa. Claro. Pero es que realmente es como creo que van a ir. Polonia tiene el efecto Lewandowski. Pero claro, Lewandowski ya hemos visto esta temporada que no ha estado al nivel de antes. Sí que ha sido que ha acabado bien la temporada. Pero no sé, el Lewandowski ya no estoy acostumbrado. Si no, igual podía poner aquí la primera sorpresa y colocar a Polonia segunda y a Holanda tercera. Pero bueno. Vaya liada, chicos. Vaya liada. Vaya liada. Porque hay que poner a Austria primera, Francia segunda, Países bajos tercera y Polonia cuarta con solo un punto. O sea, esta es la mayoría de todas. Solo me he equivocado por una posición. Bueno, por una posición. Porque Austria está de cuarta a primera. Sí que es verdad que a Francia y a Holanda se han clasificado. Pero ha sido la mayor cagada de todos los grupos. En fin, yo creo que nadie esperaba lo de Austria. Y menos en este grupo, sinceramente. Y menos también en esperar que Polonia iba a hacer solo un punto. Sinceramente, pues mira, me colé. Y al final, pues en este grupo se anota bastante. Vamos a por el grupo hoy que ha sido el que más lío ha tenido. Perdón, esta era Eslovenia. Eslovaquia, Bélgica, Rumanía y Ucrania. Este va a ser horrible. Bélgica, es cierto que Courtois no va. Siguen con muchos problemas, aunque han cambiado al entrador. No sé qué tal irán, pero es cierto que el grupo es muy asequible. Ucrania, a ver qué tal con Lunin. Estoy entre Ucrania y Eslovaquia aquí, sinceramente. A Rumanía la voy a poner cuarta. Voy a poner a Ucrania, Eslovaquia y Rumanía como cuarta. Aquí la duda es el segundo y el tercero. El primero y el cuarto los tengo, entre comillas, adjudicados en ese grupo. Y por último, pues este grupo ha sido el más raro de todos porque han empatado todos a cuatro puntos. Bélgica, Ucrania, Eslovaquia y Rumanía, cuatro puntos todos. ¿Por qué se han ordenado? Por golaveras entre ellos, por golaveras en general, por tarjetas. No sé al final por qué ha sido, pero el orden exacto ha sido Rumanía primero, Bélgica segundo, Eslovaquia tercero y Ucrania cuarto. O sea, cuatro puntos todos. Da igual el orden, porque, a ver, hay que acertar porque pasan por una tarjeta o un golaveras entre ellos. Sinceramente, decir fallo o no fallo, a ver, si es verdad que yo pensaba que Rumanía iba a hacer cero puntos o uno. Las cosas como son. Entonces, eso puede ser un error. Eso sí que puede ser un error. Pero luego el orden, haberse clasificado así todos con cuatro puntos, realmente da un poco lo mismo. Es cierto que Ucrania no se ha clasificado y Rumanía sí. Es el único fallo en este grupo. Vamos a por el F y último. Bueno, vamos al grupo F con Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. Bueno, Portugal es una de las favoritas para mí junto a Inglaterra y junto a Francia. Segunda vamos a poner en este grupo... República Checa. ¡No! Turquía tercera y Georgia. ¡No! República Checa última. De cabar a Estelia, que lo tuvimos en el grupo en España, pero... No sé, no me parece que esté mejor que Turquía o que República Checa. Bueno, con Turquía, cuidado, podía hacer... Podía hacer algo. Las estrellas estas que ponen aquí, no sé si es porque la dan... Me cago en la leche. Pensaba que este grupo lo había clavado con Turquía segundo, Georgia tercera y República Checa cuarta. Me cago en la leche. Bueno, no está mal del todo la predicción, porque sí que es verdad. El primer grupo, el segundo, el tercero... Los he clavado en cuanto a los clasificados. El que no he clavado ha sido este que tenía que haber metido a Austria en vez de a Polonia. En este que he metido a Ucrania en vez de a Rumanía. Y en este que he metido a República Checa en vez de a Georgia. Por lo demás, son tres fallos. Tres fallos, tres aciertos, podríamos decir, entre comillas. Porque encima el orden de estos dos ha sido acertado. Este también. Francia pasó a primera. Portugal ha pasado a primera también. Bélgica ha pasado segunda vez de primera. Es un poco difícil saber si ha acertado más de lo que he fallado o viceversa. Pero bueno, más o menos, más o menos, no ha estado mal del todo esta predicción de la fase de grupos de la Eurocopa. En fin, chicos. Voy dejando por aquí el vídeo del reaccionando a la predicción. Repito, tenéis aquí en la tarjetita el vídeo de la predicción de octavos. Reaccionaremos también a él cuando se confeccionen los cuartos. Y haremos también, obviamente, la predicción de cuartos, el reaccionando a los cuartos, etcétera, etcétera. Así que, chicos, no me voy a enrollar mucho más. Sin más, si os ha gustado, agradecería que le metáis el botón de like. Que os suscribáis los que aún no lo estéis. Que comentéis si os ha parecido. Que activéis la campanita porque os seguís en YouTube cada vez subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.